Noticias. María Florencia Nodí. Directora. Carlos Calderón. Director periodístico. Noticias. Una reunión conjunta de varias comisiones sobre esta temática. Los talles. Los talles que no se encuentran. Bueno, hubo varios invitados. Aquí vamos a conversar con una de ellas. Presentate vos misma. Bueno, mi nombre es Brenda Mato y soy modelo de talles grandes y voluntaria de la ONG en Ibadia Argentina. Por un lado hemos escuchado en la comisión un planteo que tiene que ver con el aspecto personal. Hay personas que se deprimen cuando van a buscar talles. Por el otro lado, del lado empresario, hemos escuchado que hay talles que no son rentables. Bueno, explícanos vos los dos aspectos. ¿Cómo los vivís y qué resultados sacás de esta reunión en la comisión? Bueno, digamos, yo entiendo que obviamente quienes realizan, quienes tienen un negocio, ¿no? Como cualquiera, el negocio que lo hace, lo hace obviamente para que sea rentable, para ganar dinero, porque necesitamos el dinero para subsistir en esta sociedad. Entonces, obviamente que no va en contra de esa parte, sino que del entender de que el ganar dinero tiene que ser consecuente con no lastimar a nadie más, con no generar nada malo en los demás. Y es lo que hoy en día está sucediendo con la falta de talles. Lamentablemente, muchas personas no encuentran ropa de su talle. Y eso se termina transformando en cosas que evitan hacer luego en su vida diaria. Hay gente que deja de ir a reuniones con sus amigos, le dificulta conseguir un trabajo, le dificulta un montón de aspectos en su vida el hecho de no conseguir ropa. Entonces, no estamos hablando tal vez de un tema trivial, estamos hablando de un tema que realmente, si bien no se habla tanto, es importante ponerlo en la mesa y entenderlo desde este lado. Es un tema que duele. ¿Y la sociedad, en qué nivel de conciencia se encuentra la sociedad argentina en este sentido? Yo creo que está en un momento de despertar, de entender y de empezar a cuestionarse. Porque por mucho tiempo, muchas veces cuando veníamos planteando ese tema hace varios años, mucha gente decía como, bueno, pero no consigo, entonces me compro lo que hay y ya está. Y lo que nosotros tratamos de entender y de seguir hablando es de que no tenemos por qué conformarnos. Porque, a ver, si nosotros vamos a ir a gastar ese dinero que tanto trabajamos por ganarnos, está bueno que lo podamos hacer en las cosas que nos gustan, que nos hagan sentir bien, y no que sea como, bueno, la verdad es que la estoy pasando re mal, así que para solucionar y terminar este momento horrible que estoy pasando, me voy a comprar lo que encuentro, que no importa si me queda ajustado o no me gusta, me lo voy a comprar para poder darle fin a esto. Entonces, me parece que es importante que estamos en ese momento de despertar, de que la gente empiece a sentir realmente lo que le cuesta ganar ese dinero para comprar y que ya realmente no lo va a gastar en algo que no le sirve, y realmente que entiende de que tiene derechos y de que esos derechos tiene que hacerlos cumplir, que son importantes y que ya no estamos más con ganas de que nos sigan tratando como ciudadanos de segunda. Por último, aquí se está tratando un proyecto que viene del Senado. ¿Qué opinión tenés vos de este proyecto? ¿Es suficiente? ¿Qué perspectivas tienen hacia adelante? Bueno, a nosotros nos interesa mucho este proyecto porque el objetivo principal es que tiene el estudio antropométrico, que lo que nosotros necesitamos es que se realice este estudio para entender a los cuerpos argentinos y tener una tabla de talles finalmente que sea argentina, con nuestras medidas, con nuestros propios talles, y no que cada marca genere la suya sin entender muy bien qué pasa del otro lado. Entonces, principalmente nos interesa mucho este proyecto porque es una de la mayor parte y lo que entendemos tal vez que les falta, pero que sabemos que luego se puede abrir un nuevo debate durante la reglamentación, es el tema de, bueno, decidir la oferta de talles, porque estaría buenísimo poder regular y poder entender los talles, pero no serviría de nada si las marcas aún siguen ofreciendo uno o dos talles, como lo hace la mayoría. Entonces, es importantísimo entender esto, que está buenísimo este proyecto, que tal vez le falta un poquito, pero que finalmente estamos cada vez más cerca de poder hacerlo y que confiamos en que finalmente va a salir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.